Recabar las propuestas ciudadanas para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 es el objetivo de la puesta en marcha de la plataforma digital DecideMérida.gov.mx, dijo Renan Barrera, presidente municipal de Mérida. A través de esa plataforma que estamos poniendo en marcha, cualquier meridiano podrá hacer y dar seguimiento a sus propuestas, las cuales posteriormente serán también analizadas y evaluadas para su inclusión en el Plan Municipal de Desarrollo Municipal. El secretario de Participación Ciudadana Municipal, Julio Sauma, aseguró que esta estrategia será una guía para los funcionarios municipales en los próximos años. Es la base para que los funcionarios, usando honesta y eficientemente los recursos públicos, desarrollemos los programas presupuestarios de los que emanarán cada una de las acciones de la presente administración. Asimismo, el secretario de Participación Ciudadana Municipal refirió que la plataforma DecideMérida se basa en seis ejes fundamentales. Está propuesto para agruparse en seis ejes que incluyan las principales demandas y necesidades del municipio. Los seis ejes agrupan a una Mérida con futuro próspero con los temas de economía, competitividad urbana, promoción cultural, innovación y tecnología. Con lo que Mérida se posiciona entre las primeras ciudades del país en contar con este sistema de participación ciudadana, afirmó el primer edil. Somos la segunda ciudad en el país de poder implementarla y somos solamente 37 ciudades del mundo entero que hoy están implementando estos sistemas de comunicación. DecideMérida.gov.mx desde hoy hasta el próximo 6 de octubre estará disponible para que los ciudadanos registren sus propuestas que serán contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo, con lo que se marcará el rumbo de la ciudad en los próximos tres años. Gracias. 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 Gracias.